Como ya saben, con la calidad del servicio de lo que es alineación y balanceo, todos los servicios de tren delanteros, ahora sumamos todo lo que sea repuestos. O sea que el cliente cuando necesite hacer una reparación del tren delantero, cambiar un amortiguador o realizar una reparación en sus frenos o demás, cuenta con todos los repuestos con un amplio stock. Así también cuenta con todos los que sean los kits de filtros y aceites de diferentes marcas y como para mantener la originalidad del auto como lo pide cualquier concesionario. Antes de viajar sería espectacular que todos revisen su vehículo, como para garantizar la seguridad en el viaje, ya recordemos que estamos viajando con la familia, y para eso estamos ofreciendo algo nuevo, una revisión gratuita para el vehículo. Usted puede venir, nos llama, le guardamos un turno y le hacemos una revisión completa del vehículo como para ver si es que necesita reparar algo o no. Entonces por lo menos usted puede venir y se va tranquilo, sin gastar un peso, como para ayudarle un poquito en las vacaciones, le ofrecemos una revisión gratuita del vehículo. La alineación no solamente representa un desgaste en el neumático, recordemos que el desgaste en el neumático es lo primero que aparece. Si usted mantiene un vehículo que no le hizo una alineación hace un tiempo, empieza a tener defectos en el sistema de dirección, puede empezar con un juego en la cremallera, puede empezar con un pre-cap, puede empezar con un daño en una rótula en un extremo de dirección, entonces hasta un rodamiento, o sea, un rodamiento fue pensado para un auto alineado, no para un auto desalineado. Entonces la desalineación de un vehículo influye muchas cosas, ¿entiendes? Entonces tenemos que tratar de, antes de viajar, realizar un control del vehículo y en lo posible hacerle una alineación y balanceo. Tanto por su seguridad como su confort. Es muy feo viajar a veces y que te vibra el volante, estabas 100, 110 por hora y te vibra el volante y decís qué incómodo que es viajar de esta manera. Generalmente suele pasar mucho que hay clientes que se van a hacer la verificación técnica, ya que se viene a fin de año, y terminan viniendo porque la verificación técnica le rebota al vehículo porque tiene algún componente de suspensión o dirección dañado. Principalmente los principales problemas que aparecen en un vehículo son un daño en una rótula, un extremo de dirección, un pre-cap, serían todos componentes de suspensión y dirección, como así también bujes de suspensión y demás. Diego, contame, ¿dónde estamos y días y horarios de atención? Bien, nosotros estamos ubicados por la avenida Bustamante 3284 a Pasitos de Santa Catalina. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15 a 19.30 horas. Los sábados también estamos, pero de 8 a 12.30, solamente por la mañana.